Cindy Chinchilla es hermana de David Serafín Chinchilla, un joven que fue capturado en días pasados y que fue reportado por las autoridades el pasado 7 de abril como presunto integrante del grupo armado Las Farf Frente 33, conocido con el alias de Cera. Sin embargo, ella desmiente esta versión y asegura que su ser querido fue capturado cuando portaba un arma de fuego y que él actualmente labora como comerciante. Lo capturan por un delito de porte ilegal de armas de fuego. Mi inconformidad es que la policía lo está haciendo pasar como integrante y cabecilla del GAOR 33, cosa que es totalmente falsa. La verdad, mi hermano le hacen el allanamiento, le encuentran un revólver, no estoy desmintiendo eso, es verdad, soy consciente, mi hermano comete un delito en el momento de portar un arma de fuego, pero muy diferente a eso es que lo vayan a incriminar con un grupo armado como es el GAOR 33. Asimismo, señala que en el momento desconocen las razones que tienen las autoridades para sindicarlo de este delito, que pone en riesgo su vida. La verdad, no sabemos qué pruebas tiene la policía porque hacen este tipo de acusación. Como se dijo bien en la audiencia, a él lo están culpando es por porte ilegal de armas, en ningún momento en la audiencia se menciona ninguno de estos delitos, como lo dice el coronel Carlos Martínez en la entrevista del jueves, que él dice que hace parte de esta organización y que es partícipe de varios atentados terroristas, homicidios selectivos y otro tipo de delitos, lo cual es totalmente falso. Esta familia o cañera espera que sea la Policía Nacional la que realice una investigación y así se logre esclarecer su situación, ya que aseguran que esta es una grave acusación. ¡Gracias! ¡Gracias!